Bien, muchas gracias Carolina, Francis y el Jan que viene haciendo su entrada triunfal. Miren, dos cosas. Ayer me sorprendí mucho con el pastor Ezequiel Molina por un tuit que mandó al universo de Twitter. Donde él decía que la vacuna era el programa del anticristo. Decía que no era la marca de la bestia, sino era un programa del anticristo que ahí estaba consagrado lo que el anticristo quería hacer. Esa parte se la agregué yo ahora. Y yo le respondí a don Ezequiel con un comentario. Porque, en definitiva, a mí Ezequiel Molina siempre me ha parecido una persona injundiosa con un criterio muy definido sobre su labor como pastor. Y me extraña que haya dicho esto porque él, como líder religioso, que lo sigue no solamente gente de su religión, sino otros que lo consideran. Como el caso mío, que no soy de ninguna, pero considero que él es un tipo injundioso, equilibrado, no es un tipo estridente, no es un loco viejo. Pero eso que acaba de decir va a llegar a una serie de gente, lo de su religión y lo que no son de su religión, que podrían comenzar a pensar en no ponerse la vacuna cuando el Estado ha hecho una gran inversión y se está haciendo un gran esfuerzo para vacunar. Creo que es irresponsable. ¿Eh? Es responsable. Sí, es un acto de irresponsabilidad decirlo, soltarse con cualquier cosa. El líder, el dirigente, sobre todo de la magnitud de ese señor, no puede estar hablando de todas las cosas que se le ocurran. Porque, en definitiva, usted tiene mucha gente que lo sigue y usted puede dañar muchas cosas, afectar muchas cosas por una mala explicación o por una opinión del momento que a lo mejor vino producto de cualquier, quién sabe de qué cosa. Entonces, yo pienso que sería sensato del señor Ezequiel Molina explicar a qué se refirió. Porque hay una cosa, señor Molina, la ciencia y la fe, la ciencia y la fe no andan de la mano. Yo pienso incluso que aquella famosa frase que se le atribuye a Jesucristo de que al César lo del César indica que una cosa son las cuestiones humanas y otra cosa son los asuntos religiosos. Por ende, hay que tirarle una raya de pizarro y dividirla. La ciencia no anda averiguando si Dios existe o no. La ciencia prueba si existe. Si no le dio resultado, dice que no, punto. Eso es ciencia. Entonces, es bueno tomar en cuenta eso. Chamo, yo mandé unas fotos aéreas que tomé con mi dron del canal de Haití. Sí. El canal que están haciendo en Haití. Porque quiero hacer un comentario, una segunda parte de mi comentario de hoy. Y quiero referirme al tema del canal de Haití. Miren, el informe de Alisa Ortega del día de ayer lo dedicó a ese tema. Y me pareció un trabajo bastante interesante porque hay una entrevista. Hay dos entrevistas que son opuestas. Hay una entrevista de un científico y hay una entrevista de un político malo, que es Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores, que se le nota como que está medio perdido, como que no. Y que, bueno, acaba de meter la pata con Nicaragua cambiando años de política internacional. Todo lo de Haití, todo lo de Haití es diferente. Cambiando años de política internacional de la República Dominicana, que ha basado su criterio. Miren una de las fotos ahí, manténgamela ahí un momentito. Que ha basado su criterio internacional, el manejo de su relación internacional sobre la base de la no intervención. Ahí se metió en algo que no le importa, porque él no está ya en participación ciudadana. Él tiene que entender esa vaina. Él está representando a la República Dominicana. Pues miren, en esta foto, en esta foto, hay una línea que ustedes ven ahí abajo, donde hace la curva. Ahí es que va a descargar o a tocar el canal, va a tocar el río Masacre. Se va a hacer un dique para que el agua se acumule y suba y comience a caer. Hay otra foto. Hay otra foto, por favor. Ahí se ve el canal. Ese monitor no se ve bien. Échalo para acá, échalo para acá. Se ve la, se ve la, no, no, a la derecha, a la derecha de la foto es que se ve la entrada del... Bueno, la cuestión, la cuestión es, ¿lo ven ahí? Sí, sí, ahí se ve como un camino. Pero al lado del camino hay una rayita. O sea, ese es el canal que va a cruzar el camino que se ve y entonces va a tocar con el río. Luego van a hacer un dique de desviación, cuestión de que el agua caiga en el canal. Ese es el canal. Ok. Ok. Así es que se está haciendo. Todavía no ha llegado al río. Pero, ¿qué pasa? Ahí decía, este Osiris de León decía algo que es interesante. Primero, las circunstancias han cambiado. O sea, ya no estamos hablando de un tratado que se hizo hace noventa y pico de años. ¿Por qué? Porque del lado dominicano también se hicieron canales artesanales por campesinos y eso para coger agua del río. Y nadie dijo nada. Ni lo dijeron los haitianos, ni lo dijeron los dominicanos. Lo que quiere decir que incluso los propios haitianos hicieron uno, también artesanal, por un grupo de, me imagino, productores básicamente de arroz, que es lo que siembran por esa zona. Es Cuba que está... No, no, pero olvídate de Cuba. Lo que yo estoy diciendo es, los viejos canales que se hicieron son productos de asociaciones de productores o de productores mismos. Ahora, este es mucho más grande y podría ser que lo estuviera patrocinando Cuba. No podría, es que es así. Ya lo investigamos. Ok, no, está bien. Quien sea que lo esté patrocinando. Porque nos llamaba la atención el hecho de que Haití es un país pobre. No existe gobierno organizado. Y donde tiene tantos recursos para hacer una carretera hídrica. Entonces, cuando... Bueno, habría que ver que... Porque también Haití es el primero que ha construido un muro. Tiene, en Elías Piña, tiene 17 kilómetros de muro construido en aquel momento, aunque está abandonado. Bien, perfecto. La cuestión está en lo siguiente. Osiris de León lo que plantea es, miren, ya se abrieron algunos canales de este lado y de aquel lado. Ahora se está haciendo uno de mayor magnitud, mucho más grande, ya con una construcción diferente. Ahora bien, eso implica que las reglas de juego han cambiado. Pero ese canal, eso que se está haciendo ahí, tiene obligatoriamente que trabajarse con equipos técnicos. O sea, lo que se vaya a hacer, lo que se vaya a decidir, no pueden intervenir los políticos. Tiene que ser un equipo de técnicos que puedan decir si conviene, si no conviene, si importa, si no importa. Porque, en definitiva, ahí tenemos un problema técnico. Dice, hay una cosa que hay que tomar en cuenta. El río, en el año, hace 90 años tenía un cauce más del doble de lo que es hoy. Entonces, también todos esos elementos hay que verlos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el río? ¿Qué va a pasar con el canal? ¿Iniciará eso una reapertura de canales en otra parte de la frontera para beneficiar a productores haitianos? O sea, todas esas cosas hay que verlos, pero desde el punto de vista técnico. Si se mete la política, va a ser un desastre. Además, hay un problema. ¿Con quién se habla en Haití? O sea, el problema de Haití es un problema institucional muy serio. Aquí usted tiene con quién hablar. Pero allá usted no sabe con quién, porque un ministro salta más fácil que lo que salta una rana en un patio mojado. Un ministro se va de sus funciones de manera muy fácil. Y no solamente eso, la institucionalidad de Haití no existe. Y al no existir la institucionalidad, cualquiera puede hacer lo que quiere. Entonces, es un problema verdaderamente serio. Serio en el sentido de que podría provocar una situación entre nacionales haitianos y dominicanos que viven en la frontera, que tienen tierras en la frontera, que producen en la frontera, pudiera eso provocar una situación grave de enfrentamiento. Y si hay una situación de enfrentamiento, pudiera intervenir el Estado dominicano, pudiera, no, va a intervenir el Estado dominicano. Porque el hecho de que la policía vaya es el Estado. Lo mismo puede pasar con Haití o va a pasar con Haití y eso no se sabe a dónde va a parar. Lo que siento es, lo que sí siento es que el señor Álvarez, ¿cuál es el nombre de Álvarez? Francisco Álvarez. Roberto. Roberto Álvarez. Lo que siento es que Roberto Álvarez le ha dado como una respuesta muy destemplada, muy desteñida al tema. Él que ha sido muy viril acusando a Nicaragua de lo que no debió acusarlo porque es un problema de Nicaragua. Y él como ministro no debe intervenir por un asunto de política de Estado. La política del Estado dominicano ha sido la de no injerencia, la de no intervención en los asuntos domésticos de otra nación. Con respecto a ti es la de dejar pasar, dejar hacer. Le se feo, le sepa hacer. Pero bueno, el asunto está en que yo noto una, como muy destemplado. Hemos hablado con el ministro, llamamos por teléfono, hay una, óyeme. Yo pienso que eso hay que darle más importancia y el presidente de la República debiera de destituirlo. Para mí es destituirlo. Bueno, no sé, porque quizás ese deseo tuyo esté marcado por las diferencias políticas que hay con ese señor, que tú tienes y tu partido tiene con ese señor. Eso, no me voy a meter en eso. Pero, pero, pienso que en definitiva debiera de tenerse mucho más cuidado con este tema por lo que pudiera implicar en el futuro. Sobre todo, yo tengo, y ahora voy a lucurar, yo tengo la impresión de que el presidente de la República, sobre todo el gabinete del presidente de la República, no es propio. Es un gabinete ajeno. O sea, la mayoría de la gente que está ahí se la sugirió o se la impuso a algún, alguna entidad externa. De hecho, Álvarez no era, Álvarez nunca se montó en una caravana a vocear. Furcar sí, pero Álvarez no. Entonces, ¿quién se lo, quién se lo, quién se lo, quién se lo sugirió? La USAID. ¿Estados Unidos? La USAID. Exactamente. Pero, ¿quién le sugirió el ministro de Defensa? Hipólito. El de Economía, la USAID. Entonces, cuando usted se pone a analizar el gabinete de este presidente de la República, Y también le propuso... Es un gabinete que pudiera en algún momento sacarle la alfombra debajo de los pies. Y eso es peligroso en un país tan presidencialista como el nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amado José Rosa. Vamos nosotros entonces a ir a una breve pausa. Continuamos con más acá en el de mañana. ¡Gracias!